¿Te ha tocado ver videos de dentistas que presumen que hacen extracciones de muelas del juicio en dos minutos? Déjame te digo que como dentista sabemos que esto es una verdadera payasada, sí, porque nada tiene que ver con la imagen que está acá arriba, que lo tiene que hacer un maxilofacial y de cirugía. Quitar una muela del juicio en dos minutos significa que esa muela estaba pequeña, tenía la raíz pequeña, tenía la raíz cónica, inclusive la muela tenía algo de movilidad y estaba en una posición correcta. Entonces no, no tiene nada de especial presumir que hicimos una extracción de dos minutos.